Música Que tal amigos como estan? Pues miren hoy vamos a hacer un té de hojas de papa Nosotros plantamos estas papas para que pudiera yo hacer este té Y esta es la planta de la papa ¿Cuál papa puede ser? La que ustedes quieran No solamente es que la planten para que obtengan estas hermosuras Miren yo tengo aquí varias y de las cuales hoy vamos a hacer un té de las hojas de la papa Y otro licuado con el tallo que también es buenísimo Así es de que hoy pues vamos a cortar con el permiso de la plantita Este, la mata Que es la que vamos a ocupar como esta Y pues vamos a estar ocupando nomas como que dos Y con estas son con los que vamos a hacer el té Así que vamonos para la cocina Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un licuado especialmente para combatir las diarreas Es un licuado muy fresco que también ayuda a eliminar los dolores en las paredes del estomago Y también es un excelente hidratante para recuperar las sales perdidas Es muy fácil de preparar y es un producto muy fresquecito Cuando tu te lo tomas y es que tienes diarreas te va a calmar la diarrea Te va a calmar los dolores que esto ocasiona Y también pues es muy fácil de preparar Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer este licuado necesitamos los tallos de la hoja de papa En el otro video les explique como yo obtuve estos tallos de la papa Nada mas es de sembrar la papa y esperar a que crezca Mas o menos una semana y esta el tallo de la papa asi Y en esta ocasión lo que vamos a ocupar son los tallos no las hojas Asi es de que vamos a quitarle las hojitas aqui al tallo Vamos a ocupar dos ramitas de los tallos de las papas Y lo que vamos a utilizar nada mas son los tallos Que estos son los que son buenisimos para recuperar los sales perdidas Cuando se tiene diarreas y tambien para combatir el dolor Y este pues tambien los problemas del estomago Vamos a ocupar tambien el jugo de un limon Y una media cucharadita de sal de grano Yo tengo sal de grano pero es pink Pero pueden usar la sal de grano que ustedes tengan Vamos a estar ocupando una cucharadita pequeña de estas de sal Hacer este jugo es sumamente facil Es nada mas de poner en la licuadora los tallos Ahí tambien vamos a poner el jugo de limon Debe ser el jugo de un limon entero Y tambien le vamos a poner ahi La cucharadita de sal Y una tacita de agua Y hacer este jugo pues es sumamente facil Ya nada mas es de ponerlo en la licuadora Y nada mas es de que lo vamos a moler Y ya que esta nuestro jugo pues ya nada mas es de servirnoslo en nuestro vasito Y ahora si nos lo vamos a tomar Y ya estoy lista para tomarme este delicioso jugo Ay no no que rico sabe Sabe delicioso Ademas de que cae bien fresquito en la pancita Asi bien sabroson Asi que ya sabes que si tienes diarrea O algun integrante de tu familia tiene diarrea Seria buenisimo que Que tuvieran estos este tallos de la papa Son buenisimos Ademas como les digo cae bien fresquito en el estomago Y es un jugo que sabe riquisimo Y como se debe de tomar Pues en ayunas De preferencia en ayunas Este y durante el dia Tres veces al dia O cuatro veces al dia Dependiendo como este tu diarrea Este hasta que se te quite Tambien lo podemos tomar Para hidratar nuestro organismo Para este recuperarte Cuando te estan dando fiebres Porque siempre se pierden este Sales y minerales Cuando tiene uno fiebre Pues es buenisimo Para la gente que esta recuperandose De cualquier enfermedad Este para todas las personas Que han estado en el hospital Para recuperarse Es buenisimo este jugo Ademas creanme lo que sabe Riquisimo Y quien se puede tomar este jugo Todo el mundo Todo el mundo No tiene contraindicaciones Es un tubérculo muy sano Este Muy Muy fresquita Las hojas Los tallos en este caso Facil de De poner a nacer Las papas Nada mas es de que Metan las papas En la tierra Y solitas nacen Como les digo Mas o menos una semana Es cuando Tarda la papa En crecer Este Sobre todo Si le ponen tierra De esa que esta Este ya Este especial Para las plantas Porque van a crecer Mas este Mas bonitas Las hojas De las papas Y obtener un tallo Este Muy muy saludable Te invito a que prepares Tus Tus papas Para que tengas Estos tallitos Al alcance De tu mano Y puedas Realizar este Jugo Además es riquísimo Aporta mucho Sales Minerales También Vitamina C Que es buenísima Para prevenir Las gripas Y los resfriados Este También pues Aparte de hidratar Nuestro cuerpo Nos ayuda muchísimo A combatir Este Problemas De gastritis Y eso Porque Este Los ingredientes Que contiene El tallo De la papa Crea una Capita protectora En las paredes Del estomago Y también Combate La El problema Este Del estreñimiento Ya que tiene Muchísima fibra Y esa fibra Es como una escobita Que barra De todos nuestros intestinos Para sentirnos Mejor Además Créanme Que este Es uno De los jugos Favoritos Míos Porque sabe Bien Delicioso Gracias Gracias por Gracias por Acompañarme Amigos Aquí A preparar Este Delicioso Jugo De tallo De papa Es riquísimo Buenísimo Te invito a prepararlo No te vas a arrepentir Si estás visitándome Por primera vez Te invito a suscribirte A que actives la campanita De notificaciones Para que mis recetas Te lleguen Derechito A tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó Este video Por favor Denle manita arriba Compártanle En sus redes sociales Para que la comunidad De Cocinando Con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú Seas parte De nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Donde quiera que estén Es mano cordial Saludo Un gran abrazo Esperando que tengan Un día maravilloso Que el universo Provea todo Lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida Esté llena de bendiciones De amor De salud De éxito De puras cosas buenas Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!